buenos días desde el albergue hospital la condesa aquí he estado muy a gusto descansado muy bien las luces se encienden apagan automáticamente todavía estoy saboreando la etapa de ayer que ha sido de esas realmente sublimes y bueno voy a abrir las ventanas a ver qué me encuentro fuera porque creo que ha llevado algo esta noche vamos a ver vamos a ver son las 8 y 10 y ya estoy casi listo está empezando a ver luz o sea que es lo que veo desde la ventana desde la puerta del albergue puedo decir alto y claro que hoy es domingo qué alegría de domingo no hay churros pero hay nieve 8 y cuarto hay unos agradables 6 grados bajo cero mucho ojo con las escaleras porque pueden estar congeladas mi amigo jorge de sarria está pasando mal y hoy no le voy a poder dar un abrazo cuando llegue así que te tomando de manera virtual un fuerte abrazo amigo recupérate nieve virgen en el camino está coronado el alto del pollo aquí hay bastante nieve no hay un abrazo esto es una maravilla no hay viento hay sol nieve virgen ¡qué gozada! ya se ven ahí las primeras casas de Fonfría hoy por ser el último voy a hacer un bis ¡Domingo! ¡Oh! ¡Qué alegría de Domingo! ¡Oh! ¡En la nieve! ¡El camino es maravilloso! ¡Qué energía me ha dado el chocolate que me he comido esta mañana desde que sobró la noche! Ángela, te mando un saludo desde la puerta de tu albergue son las 10 de la mañana y no quiero que la nieve se acabe nunca llegando al concello de Tría Castela aunque aún me queda bastante para llegar al pueblo he perdido la cuenta de los muñecos de nieve que he visto estoy llegando a Viduedo y todavía hay nieve toda esta parte resbala mucho aquí por la nieve ya pronto se va a acabar la nieve y vuelve el verde debe quedar un kilómetro y medio para Trilla Bal y yo creo que ya la nieve está mejor ir despidiendo de ella después de tanta nieve ahora me cuesta volver a andar sobre suelo normal son las 12 menos cuarto y como llevo por delante a mi amigo Edu de Santiago peregrinando ya me han informado que el único bar abierto de Tría Castela es este primero así que aquí voy a almorzar a comer a las 12 y cuarto ya me he quitado un par de capas y ahora ya sí que me queda un paseín de Tría Castela a Sarria continúo avanzando comienza una parte difícil con mucha inclinación que tener cuidado para no caer hombre peregrinos pues al final me he encontrado con María y Jordi que yo sabía que iban por delante nos vamos a ver hoy en Sarria pero aquí están aquí están los dos hombre otro loco de camino y su hija que es normal pero a lo mejor la vuelve loca este caminito Álvaro yo de verdad yo pensaba que era solo de imagen no no un youtuber es un youtuber pues nada luego nos vamos a ver en el albergue venga buen camino chicos adiós un abrazo Sarria al fondo las cuatro menos cuarto y ya estoy en el albergue oasis la tercera vez que me quedo es la primera vez que veo el albergue con sol da gusto aquí tengo a Cristina saluda Cristina hola la cocina fuego aquí está Chun de Corea hola Chun ¿qué tal? y nada luego haremos feliz en la habitación de siempre estoy sano y salvo ya estoy sano y salvo y nos hemos junto aquí hay 14 coreanos Jorge y María uno de Galicia y acaban de llegar seis seis españoles bueno hay una tienda abierta aunque es domingo y vamos a hacer una super cena comunitaria se prevé jaleo chica 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 chica